Hay que hackear el Zoom Hay que hackear el Zoom Alguien que nos pata sin el Zoom Eso estás haciendo, estás hackeándolo dándole la vuelta y aprovechando las deficiencias que tiene el Zoom para los mortales y haciéndolo algo mucho más que eso Nuestras deficiencias económicas Nos salimos y entramos Nos vemos Estás escuchando Nada es original El podcast más pirata de las redes Un podcast dedicado al cine experimental y sus derivas Buenos días Bienvenidos a su políticamente incorrecto podcast favorito Nada es original El podcast más pirata de las reyes También de los reyes y de Culhuacán y de todos sus rumbos de las redes El podcast más pirata de las redes Aquí bueno pues estamos hoy de plácemes de manteles largos porque cumplimos sus diez capitulotes diez capítulos diez hijitos que hemos procreado y bueno nos dimos a la tarea de buscar en el firmamento del cine experimental a una estrella fulgurante que viniera a iluminarnos con su sabiduría y pues tenemos un invitado de súper lujo ya saben que nos 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 topamos nos nos juntamos con la crema innata del cine experimental no por nada tengo al maestro Bund acompañándome en estas emisiones maestro Bund ¿cómo andas? Muy bien pues muy contento de de recibir a esa estrella fulgurante que ahorita vamos a revelar quién es y también pues nos acompaña otra estrella otra estrella Yadira Gutiérrez desde Tijuana Baja California Juanita La Bella Hola muy buenos días queridos queridas ¿cómo se encuentran todos el día de hoy? Pues aquí insisto de de manteles largos para presentar a nuestro queridísimo amigo colega mentor y maestro Antonio Arango ¿cómo estás Antonio? Muchas gracias muy bien muy bien muy contento muy muy feliz de estar y participar en este podcast que ya 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 soy espectador también soy oyente de sus podcasts entonces pues dilo dilo todo un honor todo un honor de estar ahora presente de este de este lado ahora de que ahora me escuchen decir no pues muy contentos de compartir nuestro número 10 contigo porque pues tenemos muchas preguntas para ti y queremos que nos acerques a ese oscuro mundo del cine experimental desde tu perspectiva y pues bueno qué bueno que te diste un tiempestillo para platicar con nosotros Antonio estamos muy muy contentos muchas gracias al contrario gracias ojalá pues lo que podamos sacar y platicar y divertirnos como dice Yadira un rato en esta plática en esta conversación pues nos nos deje con un buen sabor para todo el día ¿no? eso empezar desde mañana con todo está muy bien Maestro ¿quiere usted empezar con la pregunta bomba o se la reserva para más a rato? No, no me gustaría empezar porque además pues siempre es muy muy grato platicar con mi tocayo a quien queremos mucho en Ultracinema y pues personalmente lo admiro me gustaría empezar esa pregunta bomba a mí me me gustaría que nos platicaras un poco acerca de glicerina que me parece me parece una iniciativa interesante visionaria platicanos un poco cómo cómo empezó esta aventura de glicerina un poquito como para contextualizarnos pues sí pues ahorita nos estamos redirigiéndonos hacia los 90 que fue un momento muy muy interesante no solo aquí en México y todo el mundo a mí se pasaron muchas cositas sobre todo a nivel audiovisual o sea ahí como que se consolidó lo que ya venía con fuerza lo que es el llamado el llamado que no estoy muy de acuerdo cómo se llama pero bueno videoarte ¿no? entonces este pues mucho de esto se retoma por el contexto de los 90 pues dirigiéndonos a los 90 por el que en ese año fue un año en donde como decía sucedieron muchas cosas sobre todo a nivel audiovisual porque fue un año en donde muchos colegas muchos amigos muchos artistas este se catapultaron sobre todo a los medios audiovisuales y es que en los 90 ya empezaron a surgir las máquinas las computadoras las cámaras que ya nos permitían hacer muchas cosas en la casa ya no tenías que ir no sé si ustedes supieran pero antes uno tenía que ir a un estudio a grabar el audio un estudio a grabar a editar por ejemplo el estudio de edición y ahí tenía sus máquinas y ahí el pre-roll y todo ese tipo de cosas como si fuera un mini estudio de televisión entonces este eso era costoso era difícil era engorroso y ya cuando llega la computadora y llegan las cámaras portátiles pues ya tienes la libertad el tiempo y sobre todo lo barato para poder hacer las cosas entonces pasaron muchos proyectos les dijeron muchos trabajos pero también híjole nos daba un poco de no sé en el que habíamos muchas cosas como muy parecidas muy similares por un lado y muy banales muy o sea con la etiqueta del videoarte como que todo se permitía y cualquier cosa se justificaba y cualquier cosa que era que podría decirse que podría ser experimental entre comillas ya se catalogaba y ya pues ya tenía una protección o ya estaba un poco asegurado dentro de un canal artístico y no estábamos en ese entonces varios amigos y yo como muy de acuerdo en esa postura y como que sí pedíamos un poquito tal vez de rigor o una mirada o un acercamiento o una diferencia de ver lo que es el video o el audiovisual simplemente diferente más propositivo ahora sí que díganos algo diferente algo nuevo algo que no sepamos algo que podamos nosotros maravillarnos que podamos asombrarnos que podamos conocer que podamos saber algo nuevo y pues no no había muchas muchas propuestas en ese sentido y ese fue el génesis esa fue la iniciativa y fue que creo que es para muchos de nosotros también yo me imagino que el cinema también fue por surgir de una necesidad por buscar y presentar otro tipo de cine o sea ya cansados de ver el mismo cine o decir oye quiero y me gusta me inclino por un tipo de cine de un audiovisual que es más propositivo que es diferente que me llega que me dice otras cosas de lo que yo veo en el magma y eso es lo que creo que es la misma iniciativa que nosotros tuvimos de ahí surgió la línea de Serena ahora confieso en ese entonces estaba un poquito desencantado también por el cine el cine comercial sobre todo entonces como que mis gustos en el cine anterior y en los noventas se me cayó un poquito un poco y como que estaba más inclinado en la libertad que me proponía el de tener una cámara portátil y una computadora para poder evitar y eso era lo que me satisfacía entonces también la postura era un poquito contra el dogma la palabra cinematografía con C mayúscula en donde pues era el cine es crew es equipo es película es costoso es caro es lenguaje es lenguaje ya estipulado es la manera correcta de filmar de hacer de ver un audiovisual y de hacer un audiovisual entonces también eso era un poquito contra esa postura y esa manera de ver las cosas digamos que tenemos esa la libertad de hacer con nosotros la no llegar a la solemnidad de la sala cinematográfica o del museo para ver el videoarte para ver una película y tratar de ver ideas que pudiéramos refrescarnos lo que es la mirada del espectador sobre todo nosotros como espectadores o sea primero somos espectadores y de ahí viene la iniciativa por ver y querer hacer algo diferente entonces pues así entre varios amigos Roberto López de Oaxaca estaba también Héctor Pacheco videoartista animador y varios amigos y colegas de una publicación que teníamos previamente que era Nitro Press por eso ahí viene Nitro Glicerina editábamos revistas gráficas libros etc y pues vamos a hacer una revista en video y una revista para que puedas llevarte las propuestas a tu casa en un VHS y es la revista que puedas tú tener y ponerla en tu sala y verla con tu familia y que tu tía diga ¿qué es eso? ¿qué es eso? que me estás mostrando ¿no? mostrarnos y acercarnos a un tipo de video que pues dices orale no voy a verlo en televisión ni en ninguna sala cinematográfica y que pueda ser interesante que eso es sobre todo que pueda ser interesante y bueno encontramos que más que hacer de amigos y colaboradores y miradas que nos pudieran interesar y con los curadores que también invitamos estuvo Elías Levín que también fue curador de una de la segunda número y y Priamo Lozada que él fue el curador del tercer número que encontramos que muchos de los trabajos audiovisuales provenían de gente que no tenían una formación cinematográfica o sea que no estudiaron cine y eso le dio un refresh a la a la a la a la a la manera de ser y hacer y de ver de estos personajes de estos artistas que nos pareció mucho mucho muy interesante en ese entonces ¿no? ese es el génesis y esa fue la 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 digamos que el manifiesto de Glicerina la búsqueda de lo que nosotros queríamos hacer y que 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 pensábamos que nos correspondería ¿no? de divulgar o buscar ¿no? sí yo no sé yo no sé si 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 yo y mi forma de estructurar mi pensamiento estén muy fuera de tono con todo lo que es ultracinema perdón pero dale tú sin miedo tú sin miedo ajá ya estamos otra vez grabando y todo ¿verdad? si seguimos ok perfecto pero como tal vez hay personas que nos están escuchando en el público que de pronto no conocen un poquito vaya tú nos estás dibujando un contexto noventero este de de lo que estaba sucediendo como en esa época dentro del mundo contemporáneo del arte contemporáneo mexicano de un área un poco menos vista que era el videoarte cine experimental inicios del cine experimental en los noventas con una generación aquí en México pero sí me gustaría como que nos contaras un poquito más como de dónde viene todo este interés y todo este 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 ímpetu ¿no? por hacer cosas distintas entre colectivos de jóvenes artistas creadores y creadoras de aquellos momentos ¿no? o sea de pronto hay gente que nos está escuchando que no tienen como este contexto de dónde viene Arango cómo fue que llegó ahí en los noventas qué estudió de pronto como cuáles fueron sus primeros proyectos porque yo lo que lo que pude pues encontrar un poco en las redes fue pues bueno que esto de glicerina pasó en el 99 ¿no? pero tú ya tenías un poquito de tiempo antes como picando piedra tú y otro y otro montón de gente creativa que alrededor de ti y de estas situaciones pues se fueron como formando ¿no? y que ahora nosotros los tenemos como los gurús del cine experimental mexicano de pronto si nos contaras un poquito de tus inicios de dónde salen estas necesidades este creativas ¿no? de hacer algo distinto de intervenir los espacios de otros modos por eso invitamos a Yadira que se sumara a Ultracinema porque ella tiene otra perspectiva de las cosas nos puede aterrizar que estamos volándonos la cabeza nosotros bien platicando entre cuates pero sí de repente se nos olvida que hay gente allá afuera que de pronto no nos sabemos toda la historia y la queremos escuchar desde el principio por estas aquí Yadira no solo por tu linda y melodiosa voz gracias Arango cuéntanos cuéntanos un poquito más desde desde atrás pues ojalá no nos ojalá no nos digan que otra vez ya dije algo políticamente incorrecto no pues yo creo que mucho no sé por qué nos acercamos nosotros al cine experimental porque somos un grupo de gente que nos gusta ver y apoyar y hacer y experimentar la sensación el placer la 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 experiencia de ver unos proyectos que son diferentes que son para mucha gente aburridos que son para mucha gente no dice nada para mucha gente muy locochón es otra palabra por qué por qué nos acercamos o por qué estamos nosotros haciendo ese tipo de cosas y lo digo porque porque no sé a mí siempre me ha gustado bueno yo creo que para empezar todos somos amantes del cine nos sigue gustando el cine nos apasiona el cine yo tengo mis recuerdos más lejanos desde niño de las primeras películas que vi en mi vida que me dejaron siempre pasmado en la sala cinematográfica entonces creo que la pasión y el amor a la cinematografía a la pantalla siempre siempre ha existido pero este acercamiento y esta fascinación por un cine diferente o por un cine que le llamamos experimental es que creo que cuando ya tenemos una búsqueda o cuando ya nuestras fronteras están queriendo ver otra cosa queriendo ver otras variantes no sé cuando ya no creo que nos hayamos aburrido totalmente yo de hecho sigo viendo cine convencional cine hasta hollywoodense incluso este quizás no te encuentran la misma pasión pero sigo viéndolo sigo experimentando cierto gozo al verlo pero mi inclinación total es con un cine que no tiene nada que ver con la manera de narrar no sé yo creo que es un poquito como de de insatisfacción de de búsqueda de 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 no sé lo mismo que que estamos nosotros participando y asistiendo a festivales o al mismo ultracinema ¿no? porque tenemos una fascinación por algo diferente que nos haga progresar y yo quiero poner la palabra progresar como un avance como un desarrollo de lo que no queremos seguir viendo un cine que se ha hecho como siempre se ha hecho sino que queremos ver el cine que después se va a volver convencional si llega a pasar o que sí que muchas veces la historia lo ha comprobado lo que antes era vanguardia hoy es convencional ¿no? entonces como que tenemos esa inquietud o esa no sé esa espinita que nos está jalando a un tipo de cine que nos satisface ahorita momentáneamente mucho más yo creo que esa es digo que la principal búsqueda y lo dije anteriormente también fue la génesis de Glicerina fue la manera en que te impulsó al de buscar y también exigir unos trabajos no tampoco es un libertinaje digámoslo así no una libertad sino un libertinaje de hacer cine sino también tener como que un criterio una propuesta algo que decir que pueda ser interesante para el espectador ¿no? a veces el regodeo y ahí voy a ponerme a la otra cara del cine experimental el regodeo del cineasta en donde el principal espectador es el mismo cineasta ¿no? y hace un cine para sí mismo y y como que complace un ego una búsqueda personal pero que está muy poco muy poco no tiene el rigor digámoslo así la pienso yo no tiene no tiene la la una perspectiva eh eh propositiva realmente una perspectiva realmente interesante y creo que ese puede ser también un tipo de obstáculo o un tipo de error al que todos hemos caído a veces y nos engolosinamos con el balón como dice ¿no? y no lo queremos soltar y queremos seguir ahí haciendo nuestras propuestas pero si no desarrollamos nuestras mismas miradas nuestras mismas este perspectivas nos vamos a quedar en algo que se va a convertir en un género o sea en la misma fórmula en las convenciones que lo van a identificar y que lo van a a regir como mira es un cine experimental porque reúne estas condiciones reúne estos requisitos que son tal 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 y tal ¿no? y ahí ya se quedó y ahí ya dejó de tener esa mirada y esa perspectiva y esa búsqueda y esa iniciativa esa 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 ese interés y se pierde esa se vuelve una convención y se vuelve ya nada más una fórmula ¿no? entonces este creo que ahí ahí fue principalmente mi 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 interés por hacer video por por la la cinematografía por el lado visual y bueno culminó también y dentro del proyecto pues se se desarrolló paralelo con glicerina ¿no? o sea digo pues este la la búsqueda que yo tenía creo que se reflejó también en la iniciativa y en la contaminación que teníamos entre todos nuestros cuates por buscar una una iniciativa mucho más interesante de lo que estaba en el mercado de lo que se exhibía en ese entonces eso es tú eso es un lado a mí quiero quiero decir que hay hay un maestro y aquí lo voy a lo voy a comentar un maestro que a mí a lo mejor a mucha gente no le gusta mucho lo que escribe o lo que dice que es Jorge Ayala Blanco que a mí me marcó mucho en varias sesiones que tuve con él y clases que tuve con él en donde me abrió mucho la perspectiva de un cine diferente en cine él viéndolo en cine él me acercó mucho a las nuevas olas sobre todo en ese entonces y a un cine contemporáneo de ese entonces estoy hablando de los 90 y ahí sí me aluciné ahí sí ya dije esto es por aquí va esto es lo mío o sea trabajé y hice proyectos comerciales series de televisión y ahí sí no puede ser muy experimental porque si no te rechaza productor pero me di cuenta de que bueno puedo manejar y podía este tenía la capacidad de poder hacer algo tal vez un poquito más convencional pero no deslindaba mi mirada de poder hacer algo totalmente diferente o experimentar con lo que es la imagen y el sonido y no sólo con una pantalla sino que podríamos ya trascender a a a otra a otras perspectivas no sé ahorita me divagué un poquito mi querida Yadira no súper bien sí gracias por contarnos todo esto la verdad que sí creo que una vaya como algo que podemos tener varias de las personas que nos hemos adentrado a esta comunidad del cine experimental mexicano es precisamente por eso por el hartazgo de los modos de hacer de pensar de exhibir de trabajar dentro de la producción cinematográfica normal por llamarla de una manera convencional digamos convencional convencional claro porque pues bueno varios de varios de los comentarios que he podido escuchar de de varios de las personas que integran esta comunidad es eso precisamente el hartazgo de de ver el mismo cine trabajar en el mismo cine seguir los mismos lineamientos bueno y las estructuras que a veces no son las digamos ideales para crear desde el director este misógino gritón grosero dios no de todo de toda la producción que es omnipotente no esa figura capitalista yo me atrevería a decir la del director como el máximo creador y gurú igual totalmente y que de ahí se deviene una manera de crear tensa no este no sé creo que si queremos estar vaya como tú lo dices al inicio el amor al cine siempre nos va a mantener aquí por eso seguimos aquí pero si hay que buscar otras maneras en donde el crear no sea una penitencia sino que sea todo lo contrario que sea goce disfrute cuestionarse cuestionarse a uno mismo a una misma cambiar nuestros mismos modos y estructuras de pensar de hacer de decir las cosas porque si necesitamos eso en cierto sentido creo que es importante progresar ya sea de una manera personal o ya como ha pasado en el panorama mexicano que ha sido más bien como de una manera ya más colectiva y fíjate que aquí hay algo algo que nada más quiero apuntar y que no solamente es una cuestión formal de forma sino que también es una cuestión ya política y es una cuestión ideológica o sea ya cuando estamos viendo esta propuesta se acerca más a una resistencia y haciendo parece que parece que estoy haciendo publicidad de ultracinema pero es cierto una es una resistencia también a no dejarnos llevar ante un a una hegemonía sobre todo de de lo que es un cine de lo que es una cinematografía y que se guarda se 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 vanagloria se se separa se de lo que puede ser el consumidor o el realizador natural que llevamos todo mundo o sea todos somos realizadores toda la gente todos los niños podemos tener una mirada y una propuesta y no tiene que ser algo que sea distante lejano solemne dogmático eso es lo que yo creo que tenemos que separar y esta esa es la postura por eso ahorita que lo estaban mencionando ya dirá el punto de vista político de esto es lo que precisamente está marcando y a veces es un poco reticente en el contexto de lo que está sucediendo sí y necesario tal cual como lo dices en todos los aspectos porque es cierto o sea los niños tienen una mirada y tienen tantas cosas que decir y de pronto en este mundo no hay una posibilidad de darles una entrada y creo que esto también es dejar la puerta abierta para que cualquiera sea la edad la raza la etnia el sexo el género lo que sea pues puedan encontrar también pues modos de que su voz tenga resonancia ¿no? en los distintos ámbitos que se pueden presentar yo creo que eso sí destaca el cine experimental de otros cines ¿no? no quiero usar la palabra democracia pero no no se me viene a la mente otra pero pero es justo eso ¿no? que realmente cualquiera se puede acercar a a las múltiples posibilidades del cine experimental que las hay hemos hablado hasta la saciedad en el ultracinema en estos últimos años y y ahí está la mesa está servida para quien se quiera acercar y puede tener la edad que tenga ¿no? entonces justo un poquito de esto que hablabas Antonio de bajarle la solemnidad al asunto es porque bueno estamos haciendo estos podcasts más bien relajados y digo sí tenemos que hablar de cosas intensas interesantes políticas porque no están no están separados ya lo hemos hablado también el cine experimental es en mayor o menor medida político incluso más político que otros que otros cines pero bueno yo quiero aprovechar que ya les robé la palabra para preguntarte Antonio tuve una gran camada ¿no? de artistas audiovisuales que como ya nos contabas desde los 90 y bueno tienes algunos artistas que te precedieron y y bueno por supuesto pues has caminado en este territorio ya desde desde hace tiempo te quiero preguntar si sientes que hubo un un movimiento continuo se 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 paró un poco eh porque en los últimos años digo yo yo sé que está mal que lo diga pero siente que ultracinema desde su etapa como jornadas impulsó ¿no? como que otra vez nos volviéramos a reencontrar al grado que ya retomando todos los temas que tocaste ya cualquier cosa es experimental ya donde quieras están dando talleres de cine experimental ya cualquier ya hay un montón de festivales aquí en México ya como que está poniéndose un poco de moda al experimentar mi pregunta es quieres sientes que este movimiento de artistas mexicanos fue continuo ha tenido sus subidas y bajadas o o como está la cosa pero antes de que nos contestes vamos a tener que hacer una pausa comercial de nuestros patrocinadores para eh para que los dejen pensando a nuestros radioescuchas y regresamos cuando se acabe en los comerciales última información del satélite ruso al pasar por México se ve que el tapado fuma elegantes elegantes LF-85 que son los cigarros más grandes a ver entonces a ver espérame tranquilo esto viene por un cafecito ok este perdón ahora sí repíteme por favor era como la génesis del colectivo no si tenía como subidas bajadas como lo habías visto sentías que se había mantenido desde tus tiempos con la camada de artistas con los que te rodeaste y se ha habido un surgimiento de nuevos valores pero digamos de forma constante o te sientes que ha habido como pausas y bueno es en perspectiva en relación un poco de lo que yo decía que es que siento que a través del esfuerzo del festival se ha gestado como ahora sí hay mucha más gente al grado que se está poniendo de moda y donde quiera hay cosas experimentales ya hasta las escuelas de cine las establecidas antes les hacían fuchi les daba asquito el cine experimental ahora ya se están poniendo muy modernas y resulta que también hacen eventos experimentales inclusive en los programas por ejemplo aquí en Tijuana está por abrir una escuela que no sé si vaya a abrir porque hay un mundo oscuro detrás de la persona que lo está proponiendo pero cuando platiqué con él me decía que dentro de su programa vaya con académico dentro de las clases querían introducir las clases de cine experimental inclusive querían tener un laboratorio también entonces creo que si hay como vaya creo que hay un interés genuino en algunos lugares y en otro tal vez si sea solo por subirse a la ola de la moda pero están ahí oye oye Yadira ahorita que estás comentando esto este bueno luego platicamos porque me llegó una invitación precisamente para Tijuana para unas clases sabes y creo por los comentarios que he tenido que es de la misma persona con ese pasado obscurso que mencionas sí 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 a mí también me invitaron y pues chanfle me encanta el proyecto pero mi mi parte feminista no me no me permitió no no me ha permitido está muy fuerte sí lo platicamos platíquenmelo porque sí estaría genial o sea pero al aire por favor ahorita ese momento no de estas cosas de esto se trata este podcast ¿no? somos políticamente incorrectos ya estuvo suave de decir las cosas como contento no ya por Dios mira yo no me acuerdo de su nombre me lo mencionaron este pero no me no lo recuerdo creo que es una persona que es muy conocida de hecho ¿sabes quién me lo con quién comenté esto? con Itzia Itzia Fernández y un saludote precisamente para ella y precisamente a otra persona que con con la que ha estado en contacto últimamente que es Lía Lía Dansker una cineasta argentina este ella también la invitaron por una amiga común a lo mejor la conoces Marina este si Adira si si la conoce es Marina precisamente pero después de los comentarios que me hizo sobre acoso del director y su hermano me parece que se quedó o no sé que está ahí que es otro personaje muy en la línea pues como que el escándalo pues no sé qué ha pasado se quedaron marcados pero la escuela continúa o tenían una escuela y ya continúa y sigue trabajando ¿no? a pesar de todo es una propuesta que está como por concretarse aquí en Tijuana ¿cómo se llama? perdón la propuesta se llamaba observatorio no pero el nombre del director y que ahora después quedó su hermano ¿cómo se llama? la escuela se llama observatorio es un proceso un proyecto que traía una productora años anteriores de nombre Especola es una productora que ha tenido varias producciones cinematográficas aquí en la región pero que han tenido un despunte a nivel internacional impresionante Ricardo Silva es el director de varias de las películas de esta productora como por ejemplo Navajazo que fue premiada en Ficunam y a partir de ahí ganó en Locarno y le ha ido súper bien ha tenido un apoyo impresionante de la comunidad internacional pero lamentablemente bueno esa pieza en particular no fue muy bien recibida en Tijuana pero bueno a partir de ahí hizo otras producciones que vaya dejaban como en claro cuál era como la línea del trabajo del director la cual a mí me parece interesante excepto Navajazo que siempre lo he comentado y se lo he comentado a él también que me parece denigrante en cierta parte y vaya yo pienso que Tijuana también tiene una leyenda blanca de la que hay que hablar y darle tanta luz a la leyenda negra como que me hace mucho ruido hay otras cosas de las que podemos hablar de esta región y pues bueno la cuestión aquí es que lamentablemente porque este proyecto de escuela observatorio es un proyecto que honestamente a mí me parece importante necesario en la región y que está invitando a colaborar a gente de la talla de nuestro invitado del día de hoy que para Tijuana eso sería vaya a mí me encantaría poder tener clases de gente como Antonio y que necesitamos esa mirada también dentro de las licenciaturas salir de de esa vaina cuadrada que llegas a la escuela y te tienen que decir que los derechos de autor y la figura del director y sabes ese montón de cosas que te meten en cuanto al cine que en realidad no están muy chidas pero pues sí lamentablemente Ricardo Silva tiene una serie de denuncias por pues acoso acoso y lo malo es que no es solamente de una de las personas sino una chica por decirlo sino que es un grupo de mujeres que colaboraron con Especola en su momento y que lamentablemente pues sufrieron agresiones por lo que contaron salió una publicación en la revista El Proceso en donde si no me equivoco cinco de ellas cinco de muchas o cinco de unas cuantas que hay por ahí comentaron sus experiencias y son experiencias fuertes ¿no? de cuestiones que yo creo que son importantes que se hablen y que ojalá en su momento se pudiera aclarar todo esto siento yo que es importante que hicieran una denuncia formal y que las cosas no se quedaran solamente en el tintero ¿no? porque pues bueno hay que hacer que las personas que que cometen este tipo de actos de alguna manera tengan la posibilidad de verlo de analizarlo de modificarlo de cambiarlo y que las personas que fueron víctimas también en su momento pues tengan la oportunidad de sanar de alguna manera ¿no? que pienso que a veces la denuncia pública nos ha ayudado mucho pero también siento yo tal vez mi malformación de abogada es la que está hablando en estos momentos es que para concluir en estos trámites pues deberíamos de hacerlo ya por de una manera más legal ¿no? formal una denuncia formal pero bueno el proyecto de la escuela es un proyecto que honestamente a mí me encanta el proyecto se está se está haciendo en una en un cine en uno de los cines abandonados de la región de hecho este cuando Ricardo se acercó a mí me comentó que vaya y como que yo hablo mucho y ustedes saben que sí si no no me hubieran invitado aquí ¿verdad? pero un día nos encontramos en una en un en un periódico de aquí el periódico Z yo estaba haciendo una investigación de archivo precisamente para la doctora Itza Fernández para Colosio si no me equivoco que fue y él iba saliendo una entrevista nos pusimos a platicar y pues él me yo le comenté que mi mi investigación de tesis de la maestría era sobre los cines abandonados y a partir de ahí a él se le ocurrió la idea de 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 hacer su escuela en uno de estos cines digo que hablo mucho porque justamente en ese momento Imperfecto un festival con el que yo colaboro aquí en Tijuana estábamos tratando de rentar el cine Bujasán pero nosotros queríamos rentar un pedacito y y en ese momento Especola tuvo la oportunidad de rentar todo el cine Bujasán que es una sala de cine de 1951 se inauguró aquí en México estuvo activo hasta el 93 que se quemó y bueno las historias de ahí son impresionantes será para otro capítulo pero este están retomando el espacio rehabilitándolo haciendo una propuesta de estudios bastante interesante un proyecto de tener laboratorio de digitalización para formatos análogos están pensando en tener un laboratorio de fotografía están pensando en tener clase de cine experimental y entre otras cosas que creo que es una propuesta bastante rica y distinta para lo que ofrecen las otras cuatro escuelas de cine que hay aquí en Tijuana sin embargo bueno pues está esa esa situación que ha marcado un poco su hermano Enrique Silva fue quien se quedó con el proyecto Enrique tiene una trayectoria de creador de escuelas aquí en Tijuana que es bastante interesante él creó la escuela libre de arquitectura aquí en Tijuana que es un proyecto muy rico también diverso distinto y necesario entonces bueno está allí esa cuestión que tú dices coño vale la pena sí pero es difícil es difícil no tomar una postura en estos momentos puesto que pues las chicas que en su momento denunciaron pues son personas que somos partes de una comunidad ¿no? de una comunidad cinematográfica en Baja California y que también pues somos una comunidad de mujeres que trabajamos en este medio que ya lo comenté o sea la mayoría de las veces es un espacio misógino machista y desagradable entonces difícil no tomar postura en estas situaciones pero bueno yo aún sigo aquí pensando qué es lo no tienes toda la razón de hecho y fíjate precisamente en Tijuana y ahorita ahora sí que comentando y respondiendo la pregunta de Misha en Tijuana en los 90 hubo un boom muy grande a veces de gente que precisamente como todo el mundo ya tenía cámara y tenían una ventaja que tiene Tijuana ventaja desventaja es de que tiene muy cerquita Estados Unidos entonces el paso es constante es continuo y muchas películas que apenas se iban a estrenar aquí ya son vistas allá ¿no? muchos eventos que aquí no suceden allá los puedes acceder mucho equipo tecnología que aquí a veces puede llegar incluso a ser muy cara allá es mucho más asequible incluso ¿no? incluso también la diferencia de poder adquisitivo que se tiene también con el Tijuana a mí Tijuana me pareció y creo que no sé en qué medida porque ya tiene tiempo que no voy para allá pero como un laboratorio muy interesante muy muy interesante y que ha marcado recuerdo que en ese entonces en los 90 iba que iba varias veces a Tijuana a la universidad de Baja California precisamente cuando estaban estudiando gente como Itzel Martínez que ahora está trabajando en Ambulante que es programadora curadora Adriana Trujillo también eran compañeras que también tiene ahorita el Tonalá y pues también cineasta también colaboradora también con Ultracinema Sal Ricalde también el Huicho que estuvo incluso participando con en Ultracinema en la emisión la edición pasada o sea eran el mismo grupo con el que compartíamos y llegamos y con ellos se presentó varias veces Glicerina también precisamente allá en Tijuana y yo los veía que todos todos traían su cámara en la mano todo el tiempo estaban grabando todo el tiempo estaba esa creo que fue una cosa que marcó una diferencia y una transformación de cuando yo asistía y llegaba a ir a por ejemplo conocía a Jimena Cuevas en un taller de guión en el Cuec y donde todavía seguía haciendo el cine seguía haciendo filmar era 16 milímetros y era filmar ¿no? era era una actividad que programas que 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 la calendarizas que reúnes a un grupo de gente que comprometes etcétera versus que la gente que ya en cualquier momento sacó la cámara y algo que no tenía programado y siempre y de una manera espontánea empiezo a grabar y empiezo a cambiar la manera de hacer ese tipo de audiovisual y cambiar la manera de programar ese tipo de de desarrollo de y de mirada también ¿no? entonces yo creo que muchas de esas cosas han cambiado en los 90 por eso creo que sí fue muy paradigmático y que más que cambiado se han transformado creo yo ahorita me parece ahorita lo que les voy a comentar es una una percepción muy personal pero me parece que a diferencia de lo que pasaba en los 90 y en gran parte de los 2000 a partir de este nuevo siglo como que la relevancia y el poder de la apropiación por un lado y la relevancia y la la presencia de lo matérico de la cinematografía o sea hablo de cinematografía cinefotografía o sea super 8 o sea 16 milímetros sea la película en sí se ha tomado mayor relevancia y como que se está tomando que yo quisiera que se tuviera cuidado un poco en ese aspecto como que esa distancia del audiovisual analógico o del audiovisual digital dígamoslo simplemente del audiovisual que puedo hacer con mi celular contra el el super 8 o el 16 milímetros y hay una una inquietud por esa tesitura aunque sea grabado o bajado de youtube pero la tesitura de la película del filme de la de lo sucio del grano de del desgaste mismo de la de la película ¿no? y esa eso esa 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 búsqueda y esa mirada que está muy muy prevalente hoy día me parece que es algo que ha transformado y que nos está regresando ahora ya de lo digital un poco hacia lo hacia lo más matérico de lo que es la esencia del cine se ha reivindicado el cine la película cuando ya todo el mundo ya decía no pues lo que sigue ya es lo digital y ya el cine va de caída y ya nadie quiere filmar el cine ya es caro el cine nadie lo hace ahorita están regresando precisamente ahorita ya se están buscando el cochinito para pagar latas de película y procesados para poder tener ese material con la calidad que uno no la calidad con la con la tesitura porque forma parte de esa de esa búsqueda de esa de esa mirada que uno que uno tiene a veces ¿no? que habla mucho de esa de esa arqueología que tiene el mismo medio tal vez ¿no? entonces creo que veo que hay como dices Micha hay una una un hambre que me parece muy bueno eso un hambre un interés por el cine experimental y yo creo que eso está bien mientras que se encauce en una postura y en una política de no emular o sea no 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 hacer lo mismo que si está en Bracash no emular o imitar los trabajos de Kenneth Angel o de o de o a los o hacer un 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 godad por ahí ¿no? sino que buscar nuestra propia ahora sí como lo dice Leyva nuestra propia mirada nuestra propia búsqueda nuestra propia perspectiva nuestro punto de vista sino pues estamos haciendo lo que estamos logrando es que vamos a convertirlo en la fórmula y la lo que decía la búsqueda de Godard se está volviendo la fórmula Godard ¿no? y ya no va ya y ahí ya nos ya nos tropezamos ya nos ya nos quedamos estancados y ya de ahí ya no avanzamos y eso es lo que la gente está buscando eso es lo experimental pues entonces ya ya perdió precisamente el empuje y el espíritu de lo que es precisamente el 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 cine que 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 lo permite desarrollarse lo que lo permite evolucionar ¿no? No sé si te contesté la pregunta este Micha pero pero creo que es que sí que va por ahí ¿no? Después de dejar este en claro pues que hay que tener cuidado ¿no? de con quien con quien te juntas sí hay que tener mucho cuidado con quien te juntas y ver como que los orígenes de los proyectos porque sí o sea se está poniendo de moda pero pues también lo que se está poniendo de moda es que las que las mujeres alcen la voz ¿no? Y hasta en eso creo que el cine experimental ha tenido una un espacio perdón silencio ha tenido ha tenido un espacio súper abierto para las mujeres ¿no? O sea yo creo que también ha sido un escaparante mucho más amplio yo pienso que el cine tradicional para 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 con las mujeres y por supuesto contestas mi pregunta ¿no? O sea sí sí este sí pues todo bien todo perfecto no sé Antonio Bunt algo más que quieras aprovechar ahora que te veo tan circunspecto Pues de hecho hay hay una una cuestión bien interesante mencionabas hace hace unos minutos sobre sobre que bueno estas estas fórmulas que se vuelven género entonces para ti el cine experimental ¿qué sería? Obviamente no es un género es una técnica para ti ¿qué sería el cine el cine experimental? Y también de manera un poco renuente hablabas de de que no de videoarte ¿cuál sería entonces tu 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 término o tu definición o cómo podrías llamar a eso que es el 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 videoarte Fíjate fíjate qué bueno que le haces comentar a otro callo y precisamente porque el 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 eso que todo el mundo dice y que ha comentado en chats y en redes sociales que no se puede todo el mundo lo conoce pero nadie lo puede calificar suena así como que suena muy místico muy misterioso muy esotérico ¿no? que es el cine experimental y creo que el ejercitarnos y tratar tratar no quiero decir que que se haya logrado o que lo quiera lograr o que lo ha alcanzado pero tratar de definirlo o de tratar de 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 explicarlo creo que es un ejercicio necesario que se debe hacer constantemente lo más bonito que tiene el cine experimental es que no es siempre igual y que no siempre es el mismo y eso es lo que nos permite tener un desarrollo y una evolución misma de nuestras propias definiciones en lo que es el audiovisual en en para mí y de hecho lo platicamos hace un momentito simplemente el romper las convenciones de lo que es un cine ortodoxo o tradicional ya me parece como que es el principio y el ápice de un proyecto experimental o sea el y lo comentó en un en un en uno de los podcasts muy interesante también este mi querido Maurice en donde no necesariamente es el experimental en la manera en donde me tomo una imagen o de que yo veo una imagen con rayitas o texturas o puedo yo el experimental puede empezar desde la preproducción o desde la manera en que lo estoy planeando el experimental puede ser que pueda contar yo una historia también pero no una historia de una manera convencional el experimental puede ser que yo tome un género y lo pueda hacer de este género romper sus convenciones sus convenciones y hacerlo experimental precisamente o sea el experimental puede ser en la manera que lo exhibo el experimental puede ser en la manera que lo difundo que lo muevo que lo que lo vendo incluso ¿no? o sea puede tener en todo no solo sin casilla en la reproducción o en la exhibición o en la edición sino que puede tener diferentes ámbitos la palabra cine o la cinematografía o la audiovisual es mucho 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 muy amplia mucho más amplia de lo que de lo que de lo que es ver una película la película no y lo eso ahora sí que emulando y repitiendo a mi querido Godard la película no es no empieza cuando se apagan las luces ni termina cuando se encienden las luces y salimos del cine la película puede continuar todavía o toda o empezó digámoslo así antes de ver la película es un inserto en nuestra vida digámoslo en palabras cinematográficas y eso llámalo vanguardia llámalo arte llámalo experimental pues digo con el nombre que le quieran poner avant-garde o este underground es un cine diferente nada más que 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 simplemente no reúne las convenciones que de lo que comentábamos rompe los límites es lo que podría confundirse hasta con expandido también el cine expandido como término como término de expandido que se utiliza en literatura que se utiliza en teatro que se utiliza en pintura en fotografía pintura expandida foto expandida cine expandido es precisamente porque basa los límites del medio y es lo que estamos viendo y lo que estamos haciendo rebasar los límites del medio precisamente entonces ahorita ha caído mucho y se ha se ha se ha identificado con una proyección en vivo pero creo que es mucho más que eso también mucho más que eso en el sentido de lo que se conoce como como término expandido ¿no? y en lo de el parte cuando empezó y surgió la palabra videoarte que reúne todas las características audiovisuales pues es como decir vamos a ver unos proyectos de danza arte vamos a leer literatura arte vamos a ver una escultura arte o sea el medio es el medio y la categoría y el valor que le puede dar artístico pues es una cosa diferente entonces hay cine arte como porque le da una categoría artística hay un video arte porque le das una categoría artística al proyecto pero por lo que en general que yo veo muchos de los proyectos que se presumen como tales son videos como muchas muestras y muchos festivales veo cine o sea es cine convencional es cine experimental es cine pero es cine es cine es video y el arte es el que me causaba un poco de ruido por eso era que no estaba muy de acuerdo en ese en ese término es video video experimental si quieres señalarle como característica y no y más como práctica práctica del cineasta en cambiar la manera de hacer las cosas y práctica del espectador en la manera también de percibir las cosas o sea el cine no es solamente del que lo hace sino también de quien lo ve y el experimental no es solamente de quien lo experimenta o quien lo aborda en la realización sino también de quien lo ve y lo percibe requiere de una voluntad y de un acercamiento de una debilidad y de una postura para acercarme a este tipo de trabajos ya después yo puedo decir que es una que es artístico o que es basura no sé no sé te toca yo si por ahí iba mi comentario o al sea tu pregunta no absolutamente así es como ven si es una a mí me parece una discusión interesante entonces siempre siempre en la medida de lo posible preguntamos a nuestros invitados que por cierto no los tiene ni Obama siempre tratamos de preguntar y de que definan porque justamente la riqueza de lo experimental es eso que no tiene una pues una una definición precisa y escrita en piedra ¿no? Así es así es y eso es lo padre como si la pueden tener otro tipo de cines ¿no? o sea otro tipo de cines que son así arratabla esto si es cine o sea históricamente los cineastas tradicionales que no normales esos que de repente no saben ni siquiera identificar que la diferencia entre grabar y filmar para ellos es lo mismo o entre toma y plano entonces esos si tienen estas reglas estrictas y bueno si te sales de ahí ya obviamente no estás haciendo cine quien sabe que estás haciendo pero ahora sí el cine el cine experimental evoluciona con el cineasta con el público con la audiencia como tú decías eso me parece fantástico este concepto que viertes querido Antonio Arango sobre incluso la manera de tú vas a hacer una película bien convencional pero si la exhibes de una manera experimental ya le estás dando la vuelta a la tortilla de una manera increíble ¿no? entonces es 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 mágico esto del cine experimental no sé no sé pero bueno por eso por eso nos gusta juntarnos con gente como tú tan sabia porque nos nos o sea todos estamos aquí teniendo parecía que estamos hablando de chile de dulce y de manteca pero no todo tiene que ver con lo mismo y por eso también nos nos hizo muy felices cuando aceptaste la invitación para formar parte de de el comité el consejo curatorial de ultracinema yo siempre he tenido un problema con eso del curador porque es justo esa parte de la digámoslo como tal la mamonería del cine experimental hay el curador si se venden como los grandes ay solo porque escogen películas y las ponen juntas ya digo tiene su chiste pero bueno evidentemente tiene su chiste no más que eso si yo sé yo sé digo lo estoy diciendo en términos súper súper pedestres lo sé pero bueno nosotros queriendo como también dar un paso más allá en este sentido que si tiene o sea si hay una manera si 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 estas películas se perciben distinto que justo regresando a esto de la exhibición nosotros usualmente hacíamos una selección y la poníamos como 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 mejor nos parecía así como casi a veces las programaba tengo que confesar hasta en orden alfabético o por duración y esas películas mismas no se perciben igual si las ordenas con cierta lógica que es lo que pretendemos ahora con esta onda de lo hacker y que ustedes junto con Pablo Romo y Alegra Hangen que ya fueron invitados de este programa pues vamos a tratar de darle este sentido para que las películas igual incluso se puede potenciar eso es un poco la labor del curador potenciar el mensaje y este digo yo o sea entiendo la curadoría pero de repente estos personajes de repente se suben en su ladrillo y ay yo soy el gran curador pero bueno ya dijimos que aquí o sea es un espacio seguro nadie nadie nos oye entonces podemos decir lo que se nos ocurra aunque luego nos llevan mails de quejas pero bueno pues si Antonio entonces estamos muy contentos de que te hayas sumado al equipo de programación de ultracinema y ahora pues digo este aunque Daniela nuestra productora nos regañe que parece que esto es un eterno comercial de ultracinema pues bueno de eso se trata un poco el podcast de hablar del cine experimental pero decir que pues aquí está el festival entonces quiero que nos platiques cómo has sentido la pues ahora sí que esta posibilidad de curar todo un festival de trabajar con con estos colegas y sobre todo de darle dar este golpe de timón hacia un campo hacia una forma digamos un poco más profesional de programar el festival pues mira yo creo porque tampoco y lo confieso aquí este tampoco no no soy un curador no 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 tengo la práctica ni el conocimiento ni la línea la experiencia que lo haya hecho anteriormente pero sí soy muy animoso mi querido Micha y soy muy entusiasta no pero Antonio a lo mejor perdón que te interrumpa no tienes a lo mejor la formación de curador pero digo eres de las personas que ha visto más películas que nadie experimentales en kilómetros a la redonda así que ya eso ya para mí ya te valida bueno gracias pero 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 digo lo que por eso digo la programación que tenemos nosotros contemplada el enfoque que tenemos nosotros contemplado y que y me apoyo mucho también en mis colegas a quienes admiro también que 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 ustedes conocen bien y que han participado aquí como es este alegra y como es Pablo en donde pues ahí digo las discusiones las pláticas este pues nos han llevado a este tipo de reflexiones muy mucho muy 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 a lecturas a varios tipos a tareas que nos hemos tomado entre entre nosotros y que seguimos todavía por cierto este para poder definir lo que sería lo que creemos que podría ser una nueva perspectiva para el festival que que parece que podría ser muy interesante el el y y creo y ahorita lo digo un poco lo que del concepto que se está manejando para este festival para esta edición que creo que le estamos se está otorgando una una postura muy política con la y que nos cuesta trabajo jalar pudimos encontrar una palabra para definir lo que es el hacking y y sacarlo del encasillamiento que ya tiene pero que que sigue siendo totalmente obligarnos digámoslo así es como que obligarnos a hacer las cosas experimentales a buscarle y darle la vuelta a las cosas eso es lo que realmente este este digamos que sería el objeto el subtexto del de de en este festival que tenemos contemplado para para con el hackeo a que la gente piense en que si no me dejan exhibir busco la manera de exhibirlo que si no que si no tengo dinero para filmar busco la manera de con mis recursos hacerlo que sin que si no me dejan la ley tomarlo busco la manera de tomarlo de una manera que le doy la vuelta que le 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 que que pero el punto es que lo pueda hacer que pueda continuar y que lo pueda que lo pueda difundir que lo pueda exhibir que no me limiten a exhibir a mostrar que no me limiten a ver eso es sobre todo es ahí va mucho del trabajo de 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 la postura de hacking y de y de lo que nosotros estamos y y obligar a la gente a que le dé la vuelta que busque otra una vuelta al cine convencional que estamos viendo una vuelta al cine experimental mismo que estamos viendo incluso y eso creo que es el espíritu que esperamos esperamos este podamos llevar y y y y trascender en el en el en el festival dentro de la de 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 sus actividades tanto en la muestra como en las curadurías como en los aspectos académicos ¿no? pero por ahí va creo Micha y y y y creo que esa postura sería al menos por lo que prácticas que hemos tenido de otros festivales que hemos visto el año pasado sobre todo que fue un muy un año muy muy raro y que en mi casa vi más festivales en mi vida que que nunca había visto pero vi la mayor cantidad de festivales que pude haber logrado los vi el año pasado sin salir de casa precisamente entonces todo esto creo que está desembocando también mucho en en este tipo de reflexión de lo que de lo que comentábamos Micha en otras ocasiones en qué se puede qué más puede ultracinema decir de lo que es el magma de festivales de cines alternativos experimentales diferentes que hay en el mundo ¿no? Sin duda sin duda Antonio creo que estamos en buenas manos estamos en buenas manos porque justo este año cumplimos cumplimos 10 años y pues bueno antes de continuar vamos a hacer otra pausa comercial cortesía de nuestros bonitos patrocinadores y bueno si alguien está por ahí interesado en patrocinar este simpático podcast pues contáctenos aquí a la producción y bueno regresamos en como en media hora de los tres movimientos de paz remoja exprima y tienda remoja exprima y tienda ahora toda la ropa se lava con paz la fragante espuma fabulosa que lava cualquier cosa compre paz paz es blanco paz es puro paz es calidad con paz no tiene que trabajar y paz limpia y blanquea de verdad hace falta pues hablar de estos temas de repente a la propia banda le da cosita sí estoy estoy impresionado de la cantidad de nombres que salieron en el tendedero del ccc y la cantidad de de cosas horripilantes o sea yo no me yo no me quiero imaginar si eso le pasa a alguien cercano a mí claro yo no sé cómo hay muchísima gente que sigue colaborando con esas personas como si nada o sea a mí no me cabe en la cabeza pero bueno bueno continuamos escuchaste escuchaste el caso de Nacho Ortiz Micha no no bueno es que hay un montón de nombres Nacho Ortiz es maestro de hecho es muy buen maestro me dio clases a mí de dirección de actores y pero ya lo conozco como es y lo acusaron por que hasta renunció ya ya no está trabajando en el ccc órale ya es un legendario pero por lo que lo están acusando que me parece exagerado a pesar de que yo conozco que pues el cuate si tiene si tiene si tiene que de que decirse no de sobre acoso pero a mí se me hace que se salió más bien porque no quería evitar de que le quisieran anunciar más cosas del pasado tal vez ya fue muy no ahí en tendedero salen muchas cosas si pero bueno por eso nosotros yo estoy convencido que nunca va a haber un tendedero ultracinema ni un me too ultracinema porque aquí somos inclusivos buena onda y amamos a las colaboradoras tanto como a las colaboradoras exacto comercial pagado por la comisión ya no sé pero bueno en fin regresemos retomemos yo quiero hacer una pregunta yo me pregunto si 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 nos vienes contando como todo este devenir de la creación del cine experimental este en México de los noventas hasta acá si nos comentas también cómo estamos tratando cómo están tratando el equipo curatorial de dar también como esta nueva etapa o vaya otra etapa distinta dentro de ultracinema ya contando como con un equipo de 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 curanderos para no decir curadores como diría Itzia nuestra querida Itzia Fernández pero yo me pregunto también como en todo esto de venir dónde está Antonio Arango ahorita o sea cuáles son sus intereses hacia dónde quiere ir en qué obra está trabajando qué tiene en mente qué es lo que quiere abordar qué es lo que está reflexionando cómo va a experimentar ahora Antonio Arango en sus creaciones actuales o futuras pues híjole pues no sé pues precisamente algo que 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 publiqué en el en el grupo que tenemos en el Facebook un video que creo que ya algunos de ustedes ya los vieron que ya lo había se lo había mostrado a Micha ahora que nos vimos este recientemente creo que que va un poco por ahí o sea la la idea de 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 buscarle pues darle la vuelta de hackear al cine mismo con un cine sin sin imagen ¿no? y utilizar lo que lo que mejor tenemos del cine que es nuestra experiencia con el mismo entonces por ahí ahorita ando muy 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 acabo de terminar precisamente lo que lo que los que publiqué pues pues es un ejercicio que se hizo hace tiempo para para los mutantes pero este pero que digo sigo trabajándolo y ayer precisamente terminé un ensayo un poquito más amplio sobre esto mismo precisamente Aura en Flashback es el es la pieza que nos compartió Arango en un grupo de Facebook que tenemos que se llama Poética de la Reapropiación búsquenos entrenle compartan cosas con nosotros allí y este y pueden ver también este fragmento a lo mejor aquí la productora nos ayuda poniendo el enlace de la pieza para que podamos también acceder a él y la gente que nos escucha sepan más o menos de qué va ¿no? Exacto sí este bueno eso es ahorita pues varias cosas mi querida varias cosas no sé ahorita se me antojó mucho hacer un proyecto ahorita voy a empezar precisamente hoy un proyecto que ya llevo un poquito avanzado que nada más hice el paréntesis para terminar el ensayo que hice ayer sobre video danza una línea que a Micha no le gusta mucho a mí sí compárteme compárteme a mí sí me gusta es que no sé bailar por eso no y bueno el 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 proyecto a ver qué les parece también ya lo tengo programado para ver si lo tengo a finales de este mes lo voy a hacer voy a hacer un proyecto igual que no tengo personajes solo tengo fotos fotos antiguas fotos de muy bris precisamente que se mueven y pues este y eso no sé déjenme terminarlo y pues igual lo voy a compartir también porque también tiene mucho que ver con la apropiación creo que prácticamente todos mis proyectos tienen algo de apropiación todos sí 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 aunque no no lo no lo hago así conscientemente como bandera la apropiación per se como como sino que digo me sale así porque es que es un es un acto natural cultural ¿no? compartir lo que sabes compartir lo que tienes y agarrarte de de lo que tu imaginación te da porque digo ha sido regulado y es perseguido por las leyes pero porque pretenden otro tipo de intereses económicos ¿no? a lo mejor precisamente por eso porque precisamente porque porque no nos permiten es que lo hacemos ¿no? así cuando te prohíben es cuando ahora más ganas tengo de hacerlo ¿no? claro no sé si es por eso ahorita lo estoy pensando en voz alta pero este pero sí he coincidido en muchas de esas cosas este pues en eso ando mi querida Yadira ahorita proyectos de esa de esa línea este voy a participar en un coloquio próximamente les avisaré el veintitantos de este mes no tengo la fecha ahorita pero en un coloquio sobre y precisamente con la en lo que les acabo de mostrar de ahora en flashback es la premisa práctica de un texto que estoy preparando para el mismo coloquio precisamente super bien está muy interesante este tendremos que seguir la pista aquí a al maestro Antonio Arango para poder ver cómo en lo que termina ¿no? en lo que deviene este este fragmento que nos presentaste el día de ayer y que bueno a mí la verdad sí me dejó como reflexionando ¿no? y yo ¿qué pasa? ¿qué pasa? a ver ¿cuándo? ¿dónde está? tengo problemas en mi video ¿sabes? me hizo como pensar ¿qué está pasando? ¿no? porque totalmente es esta no quiero como adelantar mucho pero como esta pantalla negra donde tal como tú le dices no hay una no hay un protagonista no hay un como esta estructura clásica a la que estamos acostumbrados ¿no? entonces a mí sí me 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 llamó mucho la atención y me dejó como en la reflexión ¿no? también sobre el texto que nos presenta sobre la pieza y no sé a ver si la pueden ver pero no sé por ejemplo yo diría si la viste o sea me refiero no hay imagen pero sí se ve o sea sí hay imágenes que uno ve ¿no? ah sí totalmente totalmente hay imágenes que uno ve pero también porque es este juego ¿no? es un juego entre el recuerdo la memoria las citas alguna vez tal vez leídas otras que quizás no y de pronto todo eso te va haciendo pues ver estas imágenes ¿no? pues ahí estás haciendo cine totalmente sí estás viendo pues si con esto no se les antoja ver la pieza de Antonio pues ya no sé qué más podemos hacer porque ahí está está en el grupo en el grupo que se llama Poética de la Repropiación ya lo mencioné ya dirá está en el Facebook y bueno pues afortunadamente tenemos que ir cerrando porque es muy caro mantener estos espacios al aire y el presupuesto de Ultracinema pues se nos está yendo ahorita en este podcast que está del décimo aniversario es muy caro mantener a estos personajes robarles una hora de su tiempo para que platiquen con nosotros así que vamos a ir cerrando Maestro Bunt ¿tienes algún comentario? ¿una pregunta final? pues más que más que pregunta comentario pues simplemente agradecer a mi tocayo el tiempo y pues sus sus comentarios y sus pues todas estas teorías me atrevería yo a decir que pues siempre es muy grato escucharlo y escucharte tocayo muchas gracias gracias tocayo siempre siempre es bien interesante debatir contigo porque pues bueno hay argumentos siempre bien interesantes y definiciones también harto harto interesantes y pues bueno básicamente también un saludo a nuestra productora que está detrás de todo esto desde la ciudad de Oaxaca gracias tocayo igualmente un placer yadira no pues también muy agradecida me voy me voy me quedo con varias reflexiones del día de hoy creo que creo me van a servir bastante para para seguir pensando y reflexionando sobre el que hacer también personal ¿no? y sobre el cine creo que me quedo como con muchas reflexiones que que son muy interesantes y que ojalá las personas que nos están escuchando también les hagan repensar replantear reimaginar y este y obviamente no seguir el trabajo de Antonio que tiene una trayectoria súper amplia y por demás interesante entonces pues bueno muchas gracias a nuestro invitado por aceptar a venir este a platicar con nosotros y bueno y que se den próximos encuentros no muy lejanos como encantadísimo me quería Yadira si este me halaga mucho tus comentarios gracias no gracias a ti y por supuesto a Dani que desde Oaxaca hace todo esto posible tocalla de lentes muchas gracias tocalla de mirada tocalla de mirada tenemos la misma mirada Pues sí Antonio pues sí Antonio yo igual no tengo palabras para agradecerte pues no solo que te hayas dado la vuelta por acá platicar a chacotear con nosotros un rato sino bueno pues por tu labor ya te sumaste al equipo de lleno de ultracinema y esto nos hace muy felices estoy como decía estoy seguro de que esto va a salir bien estamos en buenas manos y pues bueno ojalá que estos encuentros puedan ser pronto presenciales para poder seguir reflexionando a la luz de los mezcales como lo hicimos tan rico en Oaxaca ahora que el festival va a ser acá en Tepoztlán pues ya esperemos que para esas fechas ya podamos reunirnos y conversar muchísimas gracias Antonio no al contrario Misha gracias 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 a todos a todas este por la por la por la invitación y por digo ustedes son 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 el no solo la amistad sino también el el empuje que me que me de algo que me apasiona y que me gusta mucho como como dice el tocayo este debatir comentar exponer no sé no sé a veces no sé si todo lo que digo tiene sentido o está en lo correcto pero digo eso no me importa realmente me apasiona y eso es lo que espero y por eso me halaga mucho que es lo que dice Yadira no que es bueno si ya se quedaron pensando eso ya para mí es uy un halago es un no te lo voy a decir no te lo voy a decir porque seas mi amigo y porque estás acá y porque estés colaborando con Ultracinema pero si hay alguna persona en este mundo a la que hay que hacerle caso cuando diga algo es Antonio Arango entonces gracias gracias pues nada nada muchísimas gracias antes de cerrar esta edición número 10 del podcast nada es original de el podcast más pirata de las redes queremos invitarlos a que por favor se suscriban a nuestro canal de YouTube que prefieran escuchar el podcast en YouTube para que así algún día le podamos robarnos pesitos a ese monstruo repilante que es Google pero bueno entonces por favor prefieran escuchar el podcast allá en YouTube suscríbanse también recordarles que están abiertas las convocatorias tanto para Ultracinema que es estamos como decimos celebrando nuestra edición es una edición hacker con este espíritu tenemos abierta la convocatoria hasta el último día de junio de julio siempre me hago bolas pero bueno ahí chequen en nuestras redes sociales estamos en todas las redes excepto Tinder y Snapchat porque el maestro Buntio debaja el perfil de Tinder no sé por qué pero bueno entonces ahí chequen los detalles y también tenemos abierta nuestra convocatoria para un laboratorio fantástico que estamos coordinando con el festival proceso de error de Chile ahí con Daniel Alillo desde principios de año estamos trabajando una propuesta para un laboratorio digamos de sin inquieto le quitamos la otra palabra que ha causado confusión furor y resquemor entre la banda entonces digamos que el laboratorio expandido de sin inquieto el laboratorio latinoamericano como le quieran llamar es un laboratorio está encaminado a que cuatro tutores los guíen por este camino del cine experimental cuatro tutores de talla internacional también los detalles están en todas nuestras redes ahí para que para que lo chequen es una propuesta muy muy interesante que como como siempre estamos buscando nosotros en Ultrasinema pues brindar posibilidades de desarrollo de la creatividad como ya ya lo decía Antonio Arango en lo largo de esta conversación estas herramientas pues a veces ya están ya las tenemos a la mano solo necesitamos que facilitadores que nos den tips que nos den pistas porque pues ahí está la mesa para servirnos y crear entonces que nada que nada nos detenga les enviamos un gran saludo desde Tijuana Oaxaca la Ciudad de México la Condesa insisto es un país otro país dentro de la Ciudad de México ahí donde habita el Maestro Boom y Tepoztlán así que nos vemos en la siguiente emisión de su podcast favorito saludos gracias muchas gracias gracias abrazos muchas gracias esto fue nada es original el podcast más pirata de las redes un podcast dedicado al cine experimental y sus derivas con la Ciudad de México y sus derivas en el podcast de la Ciudad de México y sus derivas de la Ciudad de México Gracias.